Y habitualmente ustedes saben que siempre le damos un espacio a los emprendedores de todo el país y nos gusta mucho también justamente hablar con gente que encara proyectos en distintos puntos de la Argentina. Y en este caso vamos a contactarnos con la provincia de Río Negro. Entiendo que nuestra guitarra está allí, si no nos va a corregir y nos va a decir que no, pero bueno, lo cierto es que el proyecto sí está gestado y se desarrolla justamente en esa provincia. Y la tenemos del otro lado de la línea y ya la vamos a estar saludando ahora cuando nos podamos conectar. Ella es Lucía Romera y a ver, ya la tenemos del otro lado de la línea. Mira, Lucía, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, acá hubo unos temitas técnicos, pero bueno, ahí ya he solucionado. Bueno, contanos, ¿estás en Río Negro efectivamente? Estaba escuchando justo eso. Bueno, nosotros acá justo estamos en lo que es el paralelo 42, que divide Chubut de Río Negro. Nosotros, el laberinto Patagonia es el lado de Chubut. O sea, estás del lado de Chubut, claro. Claro. O sea, justo en el límite. Claro, estamos justo en el paralelo 42. Bueno, a ver, yo relacioné Cidra, que es el proyecto que llevan adelante, Manzanas y relacioné con Río Negro, pero bueno. Claro, sí. En esta zona de Chubut también hay plantaciones, me imagino. Claro, sí. Nosotros tenemos, bueno, mi familia hace Cidra de toda la vida, y dentro del parque del laberinto tenemos el nuevo proyecto que estamos como afinando mucho más con las nuevas Cidras, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, a ver, contame un poco, nos parece interesante que nos cuente. Vos sos, por lo que nos decís, de una familia ya de tradición, productores de Cidra, ¿de hace cuántos años? Y la Cidra más de 30 años, que hacemos la Cidra natural. En mi casa siempre, en mi familia siempre se me dio la Cidra natural, la famosa Cidra juliana o la chicha. Acá los paisanos tenían muchas plantaciones, bueno, manzanos, y también en la montaña manzanos silvestres. Entonces hacían la Chicha, la famosa Chicha. Claro, claro. Y ahora con el tiempo, porque lo que tiene la Chicha es, o la Cidra manzana es un poco más salvaje, es un poco más ácida, menos burbuja. O sea, no tiene conservantes, me imagino. No, no, todas las que hacemos nosotros, de todas formas, ninguna tiene conservantes, ni sulfitos, son cidras naturales. Y en los últimos años abrimos dentro de nosotros, estamos en el laberinto, que no sé si conocés. Es un parque, es un laberinto, que es de Ciprés, es el laberinto más grande que hay en Sudamérica. Y abrimos un restaurante para tener nuestra Cidra, también, que la gente ve y me diga, bueno, esto es un paseo, esto es un paseo, entonces, donde en la Cidra tenemos las plantaciones, también, bueno, es dentro de la Chacra, ¿no? Y en la Cidra que estamos haciendo, en las últimas Cidras, es el método tradicional, método Champenois. Y algo que se está haciendo más conocido es que acá, en Tubut, que se llama, en el Ocho, en la capital de la fruta fina, hay un microclima muy especial, y se nos da en invierno algo que se hace en muy pocos países, que es la Cidra de Hielo. Es con lo cual ahora se está dando más a conocer, ¿no? Sí, 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 se habla ahora de ese tipo de Cidra. ¿Y en qué consiste, para los que no conocemos tanto, contanos? Se hace, generalmente, en los países fríos, pero a nosotros, son las manzanas que se bancan el mayor tiempo en el árbol, entonces llegan a las heladas, y se congelan naturalmente en el árbol. Imaginate que cuando cosechas, es en julio, más o menos, la cosecha, se cosecha y es como un hielo, en menos ocho grados, o sea, la cosecha es en menos ocho grados. Imaginate que con un taladro, le metemos el, o sea, taladramos la manzana, y le metemos el termómetro, y ahí medimos la temperatura. Lo que, la magia de esto, lo que vos imaginaste, el árbol congelado, se cosecha a las seis de la mañana, es naturalmente, ¿no? Y lo que se congela es el agua, y lo que permanece líquido en esas temperaturas es la fructosa. Entonces es como un vino de manzana, es exquisito, es el hielo de la manzana. Es un sabor totalmente diferente a lo que uno puede conocer como la sidra, que a lo mejor consumió en algún momento, digo, es otra cosa totalmente distinta. Claro, hay que pensarlo más bien como un vino de manzana, porque es como un vino tardío, porque no tiene gas, no tiene burbujas, eso que uno espera con la sidra, pero realmente es un equilibrio perfecto entre las sidra, ese inusor, ese chiquito. Y lo mágico es que se da cuando la naturaleza quiere. Claro, obvio, obvio. ¿Sabés por qué le preguntaba esto de, bueno, temas familiares, cómo vos a lo mejor te vas renovando y vas innovando? Porque me da la impresión que la sidra, bueno, la sidra, cuando yo era chico, yo tengo más de 50, era una bebida a lo mejor más masiva, que se compartía sobre todo en las fiestas, obviamente. Y después dejó a lo mejor de estar tan en boda. El champán tuvo como un auge muy importante en los 90, a principios de los 2000, pero en los últimos años la sidra como que retomó ese, digamos, ese brío que estuvo en algún momento, pero con nuevos métodos, digamos, de producción. Y justamente este es uno de ellos. Sí, tal cual. De alguna manera intentaron, me imagino que siguen intentándolo, reposicionar a la bebida a lo mejor en un escalón un poco más alto de lo que era hasta no hace tanto tiempo. Sí, tal cual. Nosotros lo que, como hacemos el método, es bien artesanal, no es que hacemos una gran escala, nosotros más o menos un 10.000 litros entre lo que es jugo de manzana, vinagre de sidra, la sidra, la sidra, la sidra, la sidra de hielo, entre todos, es bien artesanal. Entonces eso nos da la posibilidad de que el producto que sacamos sea natural. Viste que a veces uno los ursitos, eso es lo que te hace doler la cabeza. Entonces nosotros estamos logrando un producto, tal vez de mayor excelencia, un mayor, más fino, ¿no? Más sofisticado. Pero eso te da la posibilidad porque es artesanal, es una escala pequeña también. Sí, sí. Y acá estaba viendo que también están cosechando algunos premios importantes, justamente con estas nuevas alternativas de sidra. Sí, para nosotros, mira, no habíamos salido todavía al mundo, por decir, a presentarnos, entonces era... Hay dos concursos grandes, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay dos que son como los más renombrados, como el mejor rumbo de los mejores jurados, uno que es itinerante, que viaja por el mundo, y otro que es en Londres. Y en agosto nos dieron una cata ciega con sidras de todo el mundo y nos dieron una medalla de plata tanto para la sidra de hielo como para nuestro sidra champeno, el espumante de manzana. La verdad estamos muy contentos porque eso nos da como un parámetro... No, digo, y esto también de alguna manera le cambia un poco lo que es el futuro de tu negocio, porque me imagino que esto va creciendo y vos también tenés que de alguna manera ir trayornando, más allá de que, bueno, vos me decís, toda la producción es artesanal, pero seguramente si aumenta la demanda vas a necesitar de alguna manera ampliarte, ¿no? Un poco sí, un poco sí. Pero al mismo tiempo lo que más nos fortaleció es decir, bueno, estamos bien. Hay que lograr el equilibrio, me imagino, para que siga siendo un producto exclusivo y que no se masifique tanto sin perder a lo mejor los clientes, ¿no? Al contrario, ir ganando más clientes. Sí, y realmente que sea una sensación que cuando lo bebas sigas manteniendo la calidad del producto que queremos, ¿no? Claro, que llegan los días, obviamente. Y a la vez dar a conocer, porque la sierra de hielo no se hace en Argentina, no se hace en ninguna parte, en ningún lugar, ¿no? Porque lo que hace acá en el sur es las heladas, esas tardías. Claro, claro. Entonces, en otros lugares, en Francia, bueno, en Inglaterra, hacen otro método de concentrado de azúcares, pero acá se da naturalmente. Y eso nos permite también que estos, bueno, estos premios que estuvimos obteniendo ahora, que se conozca más. ¿Qué es la sierra de hielo? Bueno, entonces, eso se da a conocer y está buenísimo. ¿Y acá en Buenos Aires llegó, digamos, se puede probar o no? Mira, en el... Sí, en el único lugar... No, por ahora en nuestro lugar, acá en el laberinto y en el restaurante, pero en Buenos Aires tenemos dos lugares, que es Don Julio, la parrilla ahí en Palermo, Don Julio y el preferido. Ellos, Martín Bruno es el sommelier, es uno de los mejores sommeliers de Argentina, y la eligió y nosotros felices. Y bueno, me imagino por los lugares que me nombrás que el precio de la botella no debe ser para cualquiera tampoco, ¿no? Bueno, no, es un poco y bueno, pero es ahí... No, no, está bien, claro. La tienen ahí, pero en nuestro lugar, bueno, está más, tal vez, más accesible. ¿Cuánto está una botella ahí, si no vamos a... La fibra champenois, el método champenois tradicional, es como el espumante, está a 30.000 pesos, el demi-sec o el brut, la brut, que es un poco más seca, ¿no?, y de las dos variedades, y la fibra de hielo está a 35 y 55, la botella, ahora, ¿no? Y ustedes, me decían que tienen un restaurante también allá. Sí, tenemos dentro del parque, el parque, bueno, es una experiencia, el laberinto Patagonia es un parque donde está el laberinto, hay una conferencia, tenemos una galería de arte digital, y hace un año, más o menos, dos años abrimos el restaurante, que se llama Sidra, ahí pueden venir a probar todas las sidras, hay una de un fútbol, tenemos una tirada... Contame y contale a la gente que no conoce, es el lugar de la Argentina, hay tantos lugares de la Argentina que uno no conoce, un país tan grande, por ejemplo, ¿a cuántos kilómetros queda de la ciudad de Chubut, más grande, digo, lo que es el laberinto Patagonia? Bueno, nosotros estamos en un punto medio entre Esquel y Bariloche, del Bolsón estamos a 150 kilómetros de Esquel, de Bariloche y a 130 kilómetros de Esquel, a 20 del Bolsón, que es el pueblo más cercano. O sea, el Bolsón es el pueblo más cercano. Sí, el pueblo más cercano es ahí. El lugar a lo mejor, que más puede conocer la gente que haya ido a hacer turismo a la Patagonia, es el Bolsón. Sí, si venís a la montaña, sí, venís al Bolsón, y seguramente en Bolsón te van a decir, ¿no es muy tan laberinto todavía? Lo recomiendan. Acá estoy viendo algunas fotos en un lugar precioso. Sí, sí, esto es una experiencia. Y esto también quería contarte, que hace una semana ganamos en la misma, con las mismas fibras, la medalla de plata, pero en un concurso en Argentina. Así que estamos muy contentos. Bueno, 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 bueno. Me alegro, me alegro que haya sido un buen año para ustedes, que lo estén cerrando muy bien, y ojalá que el año que viene sea muchísimo mejor. Te agradecemos muchísimo el contacto. Fuiste muy amable. nos deshaznaste un poco sobre los distintos tipos de sidras que hay, que uno a lo mejor no conoce porque no es tan experto en ese tipo de bebidas, pero bueno, hay que probarlo, así que en algún momento ojalá... Sí, vengan, están todos invitados. Nuestro verano abrimos en diciembre, hasta semana, hasta que estamos acá en el parque, para que vengan a probarlo. Bueno, y después, bueno, ya todo el verano por delante, ¿no? Me imagino que esperan una buena cantidad de turistas para este verano. Sí, estamos preparándonos para que sea una linda temporada. Bueno, bueno, ojalá, ojalá, si sea. Lucía, muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Bueno, gracias a vos, Gustavo, gracias por este espacio. Bueno, un fuerte abrazo, gracias. Bueno, chau, chau. Fue Lucía Romera, una de las impulsoras de Chidra Laverin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!